La cantidad de policía que tenemos, por ejemplo, acá en la esquina, apostados en lo que también respecta. Un operativo de Sol a Sol que arrancó ya hace menos de una semana y, por supuesto, con lo que es el operativo especial por la visita del presidente al teatro. Un fuerte operativo acá en la peatonal donde, bueno, mucha gente también está expectante, se va a acercar, está todo vendido, pero mucha gente va a querer acercarse, tener una foto quizás con el presidente, con Fátima. Pero mirá la cantidad de policías para un operativo súper especial, hay que decirlo, porque va a estar el presidente hoy en el teatro. Fíjate la cantidad de efectivos policiales que hay. Es impresionante, Cristian. Escuchame, es impresionante. Estamos viendo el gran operativo policial. Este es el operativo policial que espera a Milei en Mar del Plata. Milei va a Mar del Plata para ver a su pareja. Cristian, te pido un solo favor, estamos ahí. Sí, Carlitos. Si te podés parar en ese lugar para mostrar qué es lo que realmente está sucediendo, cuántos efectivos de la policía hay y qué es lo que llevan. Porque estamos viendo incluso que tienen hasta un pañuelo violeta, algo que no se había visto hasta este momento en alguna fuerza policial. Ojo, esto es lo que tiene que ver con el operativo. ¿Qué es lo que estamos viendo, Cristian? Porque hay muchos agentes policiales, muchos agentes de seguridad. Sí, estamos viendo la unidad táctica, el UTOI. Sabemos que hay una parte que es motorizada, como estamos viendo los efectivos con motos, bueno, de un gran rango para hacer todo lo que es el operativo. También un operativo sol, pero bueno, también muchos efectivos a pie. Estamos ubicados a 50 metros de lo que es el teatro. La verdad que la imagen es espectacular. Y como vos decís, ¿no? Una chalina violeta y algunos un cuellito verde. Todavía realmente no lo sabemos por qué. Vamos ahora a averiguar por qué ese dato realmente que llama la atención, con cascos y con todo. A ver, vemos también, creo que tiene una arma, bueno, no sé si es la Teiza, no sabemos bien qué tipo de arma es, pero vemos un operativo muy fuerte que también se mezcla en un operativo sol. Sabemos que Mar del Plata recibió muchos policías para lo que es la temporada de enero-febrero, para lo que son las fiestas de fin de año, el cual el turismo en Mar del Plata, por lo menos a diferencia de lo que fue la semana, hoy viernes, hay mucha más gente, hay mucha más gente. Nosotros vinimos el día miércoles y la verdad que hay preocupación de parte de los sectores turísticos, pero ahora hay más gente. Cristian, la calle está cortada por lo que se ve acá. Todavía la calle no está cortada. Estamos viendo este gran despliegue efectivo de seguridad. Javier Milei, el presidente de la Nación, va a Mar del Plata para ver a su pareja, Fátima Flores, al teatro. Ahí está, mirá, esto. ¿Qué es lo que estamos viendo, Lucas? Estamos viendo un gran despliegue policial. Estamos prácticamente alrededor y falta, ¿no? Son las cuatro de la tarde. Esto tiene que ver con lo que va a suceder a la noche. Gran despliegue policial. Impresionante el operativo policial que espera a Milei en Mar del Plata. Ahora, ¿qué es lo que lleva? ¿Van a la guerra de nuevo? Claro, son tres fuerzas, Carlos. Lo que estamos viendo es personal del Autoy, también está la policía de la Provincia de Buenos Aires y además se suma Policía Federal. Sí, Policía Federal va a estar en el operativo que controla la seguridad de Milei. Después la policía de la Provincia de Buenos Aires controla la seguridad del lugar y también tenemos al Autoy. En caso de que ocurra algo, ellos van a actuar. Ahora, vemos el pañuelo violeta. Bueno, ese pañuelo violeta es parte del uniforme del Autoy, Carlos. ¿Pero qué es? ¿El pañuelo tiene que ver con algo o es solamente un pañuelo por secarse la transpiración? No, es parte del uniforme, exactamente. Es un pañuelo que llevan para protegerse lo que es la parte del cuello. No es que tienen algo que ver, sí, tienen para reducir al personal, nada de eso. Solamente lo que llevan es para que tenga protección en el cuello. Después tienen chalecón y bala y tienen todo. Lo que estábamos viendo que parecía, Carlos, que parecía una Taser, no es una Taser. Tienen arma, que es la arma reglamentaria y además lo que tienen, Carlos, es gas pimienta. ¿Cuántos agentes de seguridad tenemos en ese lugar? 47 efectivos policiales están trabajando en este momento. Ahora. Sí, y después se suman lo que es la Policía Federal cuando llegue el presidente a ese lugar. Bien, además de los 47 policías que estábamos viendo, Cristian, había como 5 autos policiales. Ya está desplegado todo lo que es desplegado el operativo de seguridad. Tres fuerzas para cumplir a mi ley. Por lo menos cinco es lo que habíamos contado, Cristian. Mirá, por ejemplo, ahí, Carlos, estamos viendo las vallas. Mirá la cantidad de vallas que hay para el operativo. Ahora, en un rato, todavía la calle San Luis no se cortó, pero calculamos que en un rato, cuando ya se aproxime la hora del evento y de la llegada del presidente, van a cortar. Mirá la cantidad de vallas, la cual van a realizar, por supuesto, un vallado para tener la seguridad un poco más controlada. Mirá, vamos para la otra esquina, vemos también policías con respecto al servicio de inteligencia también. Vemos policías de civil, hay un fuerte operativo. Mirá, ya vamos a mostrar. Es impresionante el operativo de seguridad, que empezó a desplegarse hoy más temprano. Vos decías, Lucas, 47, Cristian Eche está ahí en Mar del Plata, son las 16.08, esto es lo que pasa. Este es el despliegue exclusivo. La seguridad de mi ley en Mar del Plata, esto es lo que se viene ahora, a la noche, gran despliegue, cortan todo o toda la zona donde está Cristian Eche en ese lugar, ahí en Mar del Plata. Ya está con nosotros Gustavo González. Gustavo, analista, gracias por venir, gracias por estar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tanto despliegue policial con respecto a este operativo cuando el presidente va a ver una obra de teatro? Es totalmente habitual esto, Carlos. De hecho, yo doy clase en la Facultad de Derecho los días miércoles, el mismo día quedaba el expresidente y uno no podía subir en un área de la escalera porque estaba todo el operativo desplegado, te diría, más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media de la noche del expresidente. Así que siempre que hay un presidente, obviamente que hay un operativo, recordá también que el día de la Asunción recibió un botellazo uno de los miembros de las fuerzas. Así que acá en la Argentina y en todo lugar del mundo hay operativos que parecen como escandalosos pero que en realidad tienen que ver con su tarea. Es el número uno de la República Argentina. Bien, estamos ahí en Mar del Plata. También está con nosotros Silvia Sarabia, referente social. Gracias Silvia por estar, por haberte quedado un ratito más con nosotros. ¿Esto tiene que ver con lo que viene sucediendo en la semana, Silvia? Me refiero a lo que fue esa concentración de organizaciones sociales, también con lo que hizo la CGT ayer. ¿Tiene que ver con esto también? Mirá, creo que habría que preguntarse si realmente esta ida al teatro es algo fundamental para la gestión de gobierno. ¿Cuánto sale el operativo? ¿A quién le van a mandar la factura? ¿Se la van a mandar a Milei? ¿Se la van a mandar a Fátima? La verdad es que en un momento tan delicado... Bueno, por eso estoy preguntando, estoy consultando para ver si efectivamente, digo, porque todo este despliegue realmente para ir a ver una obra de teatro... En este contexto, la verdad es que es raro, ¿no? O sea, me parece que se está hablando de un despliegue que yo coincido que la seguridad presidencial es algo importante. Es más, lo que sucedió con la vicepresidenta, muchos cuestionamos qué está haciendo la seguridad en ese caso que ni siquiera estaba pendiente de lo que estaba pasando a su alrededor. O sea, me parece que eso, obviamente, institucionalmente hay que tenerlo en cuenta y muy seriamente. Ahora, en este caso, para ir al teatro, en un despliegue de este tipo, en este contexto tan, tan complicado... En este contexto y en otro, las seguridades, tanto de los expresidentes como el de jueces que hacen su vida cotidiana y también tienen seguridad que la paga el Estado. Son miles de jueces, miles de exfuncionarios que tienen seguridad y ha sido en todos los contextos. Y esto tiene que ver con el cuidado de nuestras instituciones y de nuestras autoridades. Ahora, pero más allá de eso, Gustavo, a lo que hablaba Silvia recién, tiene que ver con el contexto social, me parece, Silvia, que te referías a eso, cómo está la situación social y si era necesario o no. Ella había avisado, Milei había avisado que quería ir a ver a su pareja a Mar del Plata, pero más allá de todo eso, en el mientras tanto, pasan cosas como, por ejemplo, subió el colectivo, ya estamos hablando de un 77% y también lo que pasó ayer con la CGT. La convocatoria...